México, DF, 21 de julio. Un muerto y una persona que no tiene empleo formal y gana dinero haciendo chambitas son los socios de Grupo Comercial Inicio y Comercializadora Atama, ambas empresas señaladas por Andrés Manuel López Obrador de Triangular Recursos para el PRI a través de Banca Monex, publicó este sábado el diario Reforma. La denuncia que la izquierda interpuso en contra del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ante el Tribunal Electoral por presunto lavado de dinero, refiere que Juan Óscar Fragoso Osco y Ramón Paz Morales son accionistas de estas firmas que se constituyeron ante notario el 27 de octubre de 2006, las cuales transfirieron y o depositaron recursos millonarios en Monex durante los meses de la campaña. De acuerdo con Reforma, el domicilio fiscal de Fragoso Osco es igual a 50, colonia San Lucas Patoni, en Tlalnepantla, Estado de México. El periódico acudió al lugar y entrevistó a Hugo Fragoso Rivero, padre del supuesto accionista, quien confirmó que su hijo falleció el 17 de julio de 2010 en un accidente de motocicleta en territorio mexiquense, y que nunca conformó o se asoció a empresa alguna. Siempre trabajó conmigo transportando materiales de construcción, trabajando en el ejido. No era accionista de ninguna empresa. No tenía recursos para eso. Yo nunca había escuchado hablar de esas empresas, comentó. Por otro lado, Paz Morales vive en Azucena 19, a la vuelta de la casa donde vivió Fragoso Osco y sus vecinos confirmaron que vive en uno de los departamentos de la vecindad. Dijeron además que no tenía hora de llegada a su casa pues se dedica a hacer chambas diversas y que incluso le ayuda a un vendedor de tacos de carnitas los fines de semana. El hombre tiene registrado su domicilio fiscal en Sinaloa 92, colonia Roma Norte, pero en ese lugar nadie lo conoce. Fuente. MX.